En Venezuela, la protesta de la semana pasada acaba con tres muertos y una cantidad de personas heridas y detenidas. Esa quita sin cuenta la destrucción general. El llamado para manifestación de marcha de protesta ya arranca por varios puntos del país vizinho y aquí en Aruba también. El venezolano no ha expresado repudio contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el régimen de socialismo moderno. Entretanto, el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, ha entregado su mes a la autoridad AVE, después de estar escondido por un tiempo. Tiene gente que está interpretada como una muestra de voluntad para pacificar la situación en Venezuela, que por algún día está tenso. El gobierno está buscando a López y acusó de dirigir el disturbio en el día de la semana pasada. AVE no está escuchando el testimonio de algún ciudadano venezolano, demostrando delante del consulado del país en Aruba. Nuestro colega, Anspita Drade, tiene el reportaje. AVE no está aquí, por el consulado venezolano, pero sobre AVE, ya por tres horas de tarde, en la altura de la plaza bolivariana, hubo un encuentro de un grupo de personas que se preocupan con la situación en Venezuela. Y en el caso de aquí, después de que no se mueve, viene aquí a la banda, encuentro con la banda, esperamos que viene al consulado, también un viaje a más a la topa, y en el caso de aquí me mando un mensaje, para que la preocupación con la gente en el momento aquí, mirando con la gente, está viviendo aquí, pero no tiene familia en Venezuela, no está mirando la situación en Venezuela, con la gente que se preocupa en el momento aquí. Señora, ¿cómo es su nombre? María Pucci. Cuéntanos un poco sobre la manifestación de hoy, ¿qué nos puede contar? Bueno, hoy se llamó a una manifestación, tanto de la oposición en Venezuela, para marchar por la seguridad de la vida, y la respuesta del gobierno ante las muertes de tres estudiantes, y otros detenidos, y todos los maltratos que recibieron muchos estudiantes en la marcha estudiantil pacífica del día 12 de febrero. El pueblo salió, nuestro líder de la oposición, señor Leopoldo López, ante una medida que tenía para rendir declaración, se entregó de manera pacífica dentro de esa manifestación, y con lágrimas vemos cómo en Venezuela la censura a los medios, no se sabe nada a través de los medios de cable ni de televisión, los venezolanos están haciendo uso de sus Twitter, de los medios sociales, Facebook, para poder informar al mundo de lo que está pasando. Señores, en Venezuela están sucediendo violaciones a los derechos humanos, eso es realidad, en Venezuela se están agrediendo a los estudiantes, quienes son los que están liderizando el movimiento, exigiendo valores fundamentales como el respeto a la vida. Señores, en Venezuela no hay seguridad personal, el AMPA nos tiene acorralados, no hay garantías a la propiedad privada. Hoy, más que nunca, sin color político, si tú eres un ser humano, y vives, y quieres vivir en Venezuela, debes exigir seguridad, seguridad para tu vida y la de tus familiares. Bueno, de una manera espontánea, nos viste aquí, para demostrar al gobierno, que no está descontento con el régimen castrocomunista que no tiene implantado en Venezuela. Deseo, nos manifestaron a buen día, de un apoyo al estudiante, al familiar, de gente con Muri, de un apoyo a Leopoldo López, tú eres político, tú eres gente que está luchando en Venezuela. De Aquinán, no te estima vosotros, los amamos, Venezuela los amamos, estamos desde aquí, sientan nuestro apoyo. Ahora, ¿Vos a ganar la puerta del consulado? No, no nos ha ganado su puerta. ¿Vos a ganar un contacto con él? No, tampoco. No, tampoco. No nos tiene nada para poder actuar. ¿Vos a comprender? No nos tiene nada para poder actuar. No nos está con él, no está en desacuerdo, con su política, no nos está de acuerdo con el presidente, con nosotros, ni con su régimen. No nos tiene nada para poder actuar. ¿Ahora está que están con problemas en la gente? No, con nosotros es venezolano, y con nosotros es gente que está en contra del castrocomunismo. Cuán está democrático, nos está pidiendo su apoyo, yo no está pidiendo apoyo de toda gente que está democrática y ayudarnos. O sea, en Venezuela ya no nos tiene ni el derecho de protesta, no nos tiene el derecho de libertad de expresión, no nos tiene canal para demostrar al mundo que no está sometido, que no nos tiene un régimen que está con nosotros. No nos tiene un castrocomunismo que quiere, al contrario, está tres gente de Cuba para matarnos. De nada. De nada. Se da un gestante que está aquí presente en el anticonsulado, nos hay un vista completo de lo que está no preocupación, información con la 13 de la comunidad de Venezuela, principalmente a base de no presencia en Aruba, no que demostrar que no tanbe está en la lucha para bajistán con el momento que en Venezuela está en situación difícil. El camarógrafo Kendrick Brisen, a meter en la hospital para ATV. Backo al estudio. Maiano, lo sentí en comentario del Departamento de Relaciones Exteriores y de la situación a Venezuela. Venezuela. ¡Gracias!